Lo que me hace feliz, leer, hacer snorkel, estar con mi familia, viajar, la lenteja de mi abuela. Pintar. Cantar. Trabajar en UNICEF. Eres parte del mejor equipo. Creces como profesional y como persona. Puedes trabajar con flexibilidad y conciliar. Sientes que importas y aportas. En UNICEF vamos todos a una. Es nuestra vocación.